Amada, así como venidos a un nuevo video, hoy en este video vamos a tener el cuello super largo, miren por cada segundo mi cuello crece y crece muchachos y no se que hacer, me gustaría reducirlo, uy, lo reduci, oh, ya vaya, crece, no, pero yo soy muchachos, yo tal vez tengo el cuello super largo y todavía no puedo saltar aquí, salto de pared, dificultad, dos victorias, usa tu salto instante. A ver, salto intentaño, oh, entiendo, y ahora crezco, crezco de vuelta y salto intentaño, oh, para esto sirve tener el cuello super largo para poder saltar aquí, miren, necesito que mi cuello crezca un poquito más, no sé si estoy creciendo, a ver, ok, ahí estamos creciendo, estamos creciendo, entonces muchachos el objetivo de esto es básicamente ser una hija y poder hacer mucho diferente. Este tipo de cosas gracias a el cuello super largo, nuestro objetivo va a ser poder subir aquí, perfecto, ahora volvemos a crecer, perfecto, y seguimos creciendo, y eso son muchos, miren, esa jirafa es mi inspiración, yo quiero ser así de alta como esa jirafa, y mi hermanita Bingo también lo va a hacer, muchas gracias, así que ahora vamos aquí y salto instantáneo, vamos, vámonos, ya hay que esperar unos segundos antes de volver a crecer este cuello super, super, super largo que tenemos, muy bien, vamos avanzando, tenemos que superar todo el arco iris, muchachos, oh, miren el cuello de ese señor, es super, super alto, y miren, ahí también hay diferentes pruebas de obstáculos con los cuechos, está todo muy interesante, muchachos, pero ya quiero pasar, voy aquí primero, ay, miren el cuello, uy, el salto super altote, que hizo, que impresionante, 6 pernos, 7 pernos, 8 pernos, yo creo que aquí ya puedo hacer un salto instantáneo, perfecto, perfecto, y ahora en un segundo, podemos crecer, un poquito más, y un poquito más, perfecto, tenemos 8 pernos, 9 pernos, y miren que tan altas tenemos este cuello, mucho, yo no lo puedo creer, está muy, muy impresionante, miren, esto es a longitud que tenemos, y si pasamos todo esto, nos van a dar nuestras primeras coronas, por ahora, tenemos, uy, uy, no puede ser, ese cuello es enorme, uy, uy, yo quiero tener el cuello así, de grande como ellos, y ser muy, muy, muy alta, y poder pasar todos estos obstáculos muy increíbles, ay, ya, salté sin caer, pero menos mal, salió bien, muchachos, a ver, más alto, ok, es el tamaño de mi cuello en este momento, estamos un poquito cerca de la cima, la verdad, no les voy a mentir, no, miren, también si crezco mucho, también voy a poder subir ahí de lejos, muchachos, hay muchas cosas que se pueden hacer teniendo el cuello súper alto, uy, allá hay una compañía malvada también, y una súper jirafa, muchachos, yo quiero ir a todos esos lugares, mientras tanto, seguimos creciendo, porque todavía nos falta muchísimo, pero miren cómo vamos creciendo de a poquito, miren, ahí está el mouse, miren, 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 cómo vamos creciendo, todas estas personas, ya son súper altos, y tienen todo esto súper fácil, así que yo soy muy nueva, recién en esto, tengo el cuello súper chiquitito, pero no importa, aquí, pegamos un súper salto, y ya podemos pasar esta prueba, y ahora crecemos hasta aquí, perfecto, ya nos falta muy poco, daily reward, hay un regalo, a ver, ya puedo reclamar 15 victorias, uy, y me regalaron 15 victorias, eso está muy bueno, porque quizás con las victorias puedo canjear algo, miren, aquí hay algo de 10 victorias, comprar 10 victorias, mascotas, acá hay una bloqueada, equipal, no, no tengo ninguna mascota, mientras tanto, seguimos creciendo, así que no se preocupen, ni en la tienda, cosas que se pueden comprar con audiobooks, así que no hay nada que ver aquí, y mientras tanto, uy, miren ese muchacho, qué alto, qué impresionante, ya tenemos 31 de longitud, 31 de tamaño, está muy, 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 muy bien, y cada vez avanzamos un poquitín más, uy, no había visto eso, eso está muy alto, uy, y hay cosas en el cielo, muchachos, todavía se pueden hacer muchas cosas aquí, y mientras tanto, yo, sigo avanzando, vamos, y ahora crecemos esto súper alto, perfecto, y necesito avanzar, todavía muchísimo, muy, estoy siendo muy eterno, crezco rápido, pero a la vez crezco muy, muy lento, lo que es, me gustaría saber qué son esos obstáculos, ustedes qué piensan, deberíamos ir hacia ellos, deberíamos buscarlo, y después venir aquí, yo opino que sí, y después vengamos a este lugar, e intentemos pasar esto todo súper, súper rápido, a ver, qué hay por aquí, veamos, veamos, mundos, mascota gratis, y es bueno de victoria, a ver, esto qué es, vamos a intentar pasar por aquí, interactúa, eh, juego a esto, y consigo una mascota exclusiva, bueno, no lo sé, ay, muchachos, no puedo, no puedo caminar con este súper cuello, a ver, cero tacos, a ver, me reduzco, me reduzco, me reduzco, perfecto, no entiendo, no entendí nada de lo que está pasando aquí, muchachos, a ver, espérense, doce tacos, un poquito más, ahí está, perfecto, veintiocho, eh, no sé qué tengo que hacer, veinticinco, veintinueve, perfecto, cero tacos, que supongo que son las pernas, ok, salto instantáneo de treinta y dos tacos, a ver, treinta y dos, bueno, no importa, salto instantáneo, ah, no lo logré, vamos, salto instantáneo, no lo logré, a ver, crezco, crezco, está, perfecto, salto instantáneo, vámonos, ahora necesito cuarenta y cinco, ey, pero todavía no llego a cuarenta y cinco, tengo cuarenta y cuatro, necesito un poquito más, hágame tiempo, hágame tiempo, sé que se llegó a los cuarenta y cinco, vamos, 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 45, perfecto, tengo cuarenta y cinco, puedo pasar, vámonos, no te te atañas, cincuenta y dos tacos, no perecen, ok, no te preocupes, ey, no, no, era lo que me faltaba, pensé que no me iba a mollir, bueno, tengo que crecer un poquito más, mientras tanto, para crecer a los cincuenta, a ver, espérate, doce, perfecto, tres, no perecé, pasé por donde no tenía que pasar, otra vez muchachos, no puede ser, a ver, algo súper chiquitito, perfecto, ahora, doce, un poquito más, perfecto, por aquí, ahora, veintiocho, un poquito más, un poquito más, veintinueve, perfecto, pasamos, ahora necesitamos cero, pasamos nuevamente por aquí, ok, santo y tatuño de treinta y dos tacos, vamos, saltamos, ey, eso fue una estafa, porque el santo instantáneo se hizo muy mal, ay, no pillasemos eso, mientras tanto, seguimos avanzando para los cincuenta y dos, a ver, ya puedo pasar esto, ya sé que lo puedo yo, ya, vamos, la última vez estuvimos muy muy cerca, y ahora sí, pasamos por aquí, perfecto, ahora el treinta y dos, es más, lo voy a hacer de cincuenta, ¡santo instantáneo! ¡vámonos! Esta vez, nadie me va a vencer, cuarenta y cinco, perfecto, cuarenta y nueve, te lo hago, porque ya soy muy muy alta, y ahora crecemos, vamos, salto instantáneo, ¡ay! Eso fue una estafa, eso fue una estafa, eso fue una estafa, vamos, ¡perfecto! ¡Lo hice, mucho, ya lo hice! ¡Y gané! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Oh sí! ¡Oh sí! A ver, ¿qué más podemos completar? ¿Qué hay por aquí? Cien tacos o más, te ahogarás si tu cabeza pasa por debajo del agua, ¿qué? ¿Necesito cien de tamaño? ¿Cómo puede ser eso posible? ¡Ey! Y volví a tener catorce, no sé qué está pasando muchachos, pero me acaban de robar cosas, a ver, ¿qué hay por aquí? Vamos a investigar, ¿qué es esto? Huevo básico, ¡ah! ¿Me puedo comprar una mascota muchachos? ¡Esto era lo que necesitaba! A ver, una mascota, que hay una mascota, acabo de ver que me tocó la llanta, no puede ser posible, me da más 1 por 15, a ver, ¿cómo me la equipo? ¿Equip? ¿Ves? ¿Equip? ¿O no es equipo? ¿La tengo? ¡Ay! ¡Ya la tengo conmigo! Y ahora crezco cada 22 por segundo, eso es bueno, a ver, si me compro otra, un gato, un gato es común, y a ver otra, y me tocó otro gato, a ver otra, no puedo, soy, soy adicta a comprarme mascota, lo siento muchas, otra yata, no puede ser, otra yata, poco común, a ver, ¿qué más? Otro gato, a ver otra, 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 otra cosa, no puede ser, ya no voy a comprar más, todos los gatos y yatas, es más, me voy a poner esta otra yata, me voy a sacar, a ver, tranquillo, ya sé que no caiga, a ver, sin equipar, y me equipo otra, para tener más multiplicaciones, y sigamos investigando mascotitas, a ver, ¿qué tenemos por el mío? A menos, no les voy a mentir, no los recomiendo, a menos que sea rico, ¿por qué? Soy yico, y puedo hacerme chiquita, no necesito pasar por aquí, a ver, ser enterrado vivo, más profundo, profundo, oh, eso está muy peligroso, hay muchas cosas que se pueden hacer por aquí, vamos a seguir investigando, a ver, esto es lo que me interesaba a mí, va el click, pero de jirafas, aún más seguro en Twitch, ¿qué es esto? una pelota, un pelotello, como le dicen en sus países, o sea, miren, aquí necesito 10, 20, 30, yo tengo 50 en estos momentos, casi 60, y vamos aumentando, y así, hasta llegar, a todavía, muchísimo, muchísimo más, mira, vamos creciendo con mis mascotas, y aquí vamos a medir, mi tamaño, yo casi llego a los 60, ya supero los 60, y vamos así, hasta los 70, vamos, vamos, esto está muy fácil, vamos creciendo, porque ahora con mis mascotas, podemos crecer, todavía, un poquito más, y apillo, ya tenemos 70, 71, pero miren, aquí me marca, como que todavía, no mido 70, bueno, en realidad sí, marca bien, 70, ya casi tenemos, 80, y supongo que es, hasta 120, que dice que es, uy, alguien se acaba de golpear, al frente mío, y tenía, el cuello es super largo, muchos, pero una vez, logremos pasar esto, vamos a terminar el video, en la cima, más alta de esto, no sé si les parece, vean muchos, o mientras tanto, me digan todos, como crecen, son, super altos, porque tienen como, 100, de longitud, y muchas cosas, y también, piense que si llegamos a los 100, voy a poder ir, ahí abajo del agua, porque decidía, que necesitamos 100 o más, y yo ya tengo, 90, así que puedo hacer muchas cosas, cuando pase este nivel, así que vamos, vamos, que me falta muy, muy poco, vamos, 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 95, 96, 97, 98, y 99, 99, 100, ahí está, solo me faltan, 20 más, y puedo subirme aquí, y cumplir, esta misión, que dice, wow, hombre, que es, es bastante alto, me está diciendo, hombre, que soy muy alto, bueno, lo acepto, lo acepto, lo acepto, sigamos creciendo, perfecto, mis ratas, se llaman, rata, ratatatá, y el gato también se llama, gato, si lo ven, tienen un poquito, el cuecito altito, este nivel porque son altos, a ver, vamos, vamos, 120, vamos, vamos, 120, casi, 117, 118, 119, 120, ya medimos esto, muchachos somos, muy, muy altos, y hasta podemos irnos a la otra ciudad, que es bajo del agua, miren, vamos por aquí, y van a ver que no me voy a ahogar, porque estoy creciendo demasiado, miren esas personas ahí, vamos por aquí, perfecto, miren, como no me ahogo, literalmente mi cuello, está tan alto, que lo paso como si nada, muchachos, y podemos venir aquí, pero si quieren que investiguen estas ciudades, no olviden dejarse like, y suscribirse para más videos como estos de Bluey, y su cuello súper, súper, súper alto, adiós.